Podemos, por fin, pensar en un uso masivo y seguro de un combustible eficiente, limpio y económico. Con esta firma, damos vida al Fideicomiso Más Gas, poniendo fin a un letargo de 14 años, promoviendo con esto la sostenibilidad del parque vehicular en República Dominicana y un mejor futuro para todos. ¡Gracias!